El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior trata de apoyar a todos los perjudicados reconociendo en sí que hay deudas en las cuales se ha pedido dinero pero no con esto se puede abusar del hombre por el hombre. Tenemos el Pacto de San José de Costa Rica en el cual nos ampara como derecho internacional a no permitir que el hombre se abuse de otro ser humano en desmedro de su vida. En este sentido vamos a tener la colaboración de Policía Nacional, Fiscalía y demás para llegar a encontrar una pronta administración de justicia y no tener casos en los cuales la gente evada y no pueda cumplir sus penas. Nos hemos comprometido en sacar temas en prevención como capacitaciones a jueces, fiscales, defensores y a la ciudadanía en general además de realizar ferias para hacer conocer el tema de la usura. Como institución no estamos alejados del tema de lo que es la investigación de los diferentes eventos o hechos que presuntamente ameritan la investigación por el cometimiento de un evento delictivo. En este caso ya específico el tema de la usura es un tema preocupante es un tema que como se ha manifestado acá que complica la economía a nivel del Estado ecuatoriano y por ende es un rol importantísimo el que nosotros debemos jugar dentro de la investigación de estos casos.